La idea es hacer un recorrido urbano y desde un enfoque geográfico. Lo que nos interesa, estuvimos todo el año viendo distintos saberes y conocimientos para luego plasmarlos en el cotidiano. Lo interesante es que vean las dinámicas urbanas y lo social también, lo que ocurre en la sociedad. Así que tenemos pensado marcar, hacer todo un recorrido en un plano para luego también hacer una exposición de todas las fotos que vamos a sacar y si también este documento lo vamos a utilizar para la exposición de fin de año de la escuela. Bueno, ellos son estudiantes de la Orientación de Ciencias Naturales. ¿Cuál es la importancia que tienen desde la escuela la visión social o humana en lo natural? Claro, totalmente. Siempre la sociedad y los naturales están totalmente ligados. Tanto nosotros que utilizamos la naturaleza y la naturaleza también nos limita a nosotros como sociedad. Por eso es interesante recorrer barrios que vamos a recorrer y distintos asentamientos para que veamos las problemáticas que surgen de lo ambiental con lo social y también cómo lo social se busca espacio para ocupar lo natural. Por eso la visita a la cooperativa también, que es interesante que nos muestren cómo son utilizados estos servicios y recursos. ¿Alguna vez habías visitado un canal? ¿Te sorprendió cómo es un canal de televisión? No, nunca había visitado y sí, me sorprendió, me gustó un montón. Y nada, me sorprendió todo, la tecnología, es muy lindo. ¿Sabías o te imaginabas cómo se hacía, no sé, un programa de televisión? Sí, más o menos, como que me llamó mucho la atención porque no sabía cómo era, pero me gustó mucho. Bueno, y de todas las cosas que viste y también de lo que escuchaste, ¿no? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o lo que más te gustó o te dio curiosidad? Me llamó mucho la atención la parte de las computadoras, lo que se maneja todo, la voz, los televisores, las cámaras. Bueno, me gustó mucho eso. ¿Sabés que vas a estudiar cuando termines el cole? No, pero me gustó mucho la parte de comunicaciones, así que... Podría ser una posibilidad. Podría ser una posibilidad estudiar esto. Me pareció muy lindo, nunca vi y, bueno, al ver todas las compu, las cámaras, cómo era la voz, al parecer es muy difícil, pero es muy lindo. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o te causó curiosidad, no, de lo que pudiste ver o también escuchar durante la charla? En la parte de las cámaras, donde se ve las voces, el color de las luces, esa parte me gustó mucho. ¿Nunca habías venido a un canal de televisión? No, nunca. ¿Y es como te lo imaginabas? No me lo imaginaba tan grande, pero un poco sí.